Bueno, te voy a explicar cómo tomar las entradas, cómo tomar las señales que mandan al grupo de Telegram o al grupo de WhatsApp. Por ejemplo, siempre vas a ver en el grupo de Telegram que dicen preparen venta o preparen compra. Cuando digan preparen venta o compra, ya sea el activo, más que todo Bitcoin, oro, euro, dólar, que es más que todo lo que es. O GBP, UCB, son los que más se utilizan. Vamos a hacer el ejemplo con Bitcoin. Supongamos que dicen preparen una venta en Bitcoin. Entonces cuando dicen preparen una venta, tú te vienes al broker, abres el activo Bitcoin, le das vender. Colocas tu importe, pueden ser 10 o 20 dólares, vamos a ponerle 20 dólares. Y el multiplicador, puede ser 50, puede ser 100. Y lo dejamos así. Lo dejamos así y esperamos que den la señal y digan go. Cuando den el go, nosotros ya solamente lo que ahora vamos a dar es vender. Ok. Ya funciona lo mismo, sea para compra o para venta. ¿Qué se hace? Una vez esté abierta la operación, se le puede poner el stop. Se le puede poner el stop loss. Entonces aquí, donde hay como una escalerita al lado del 1, tú le das aquí. Le das arriba donde dice añadir stop. Entonces tú aquí pones, por ejemplo, aquí un stop de 2 dólares. Y como cuando sucede en este caso, que la operación ya sea en positivo, dicen aseguren entrada. Entonces pones el stop aquí en el punto de entrada. Cosa que si se te regresa la operación, no vas a perder, sino que vas a cerrar en tabla. Por ejemplo, aquí le puse un stop asegurando 22 centavos. Listo. Y le das acá arriba a cerrar. Y ahí dejas que la operación se desarrolle. A medida que vas ganando, entonces tú nuevamente abres aquí el stop y vas bajando. Vas asegurando ganancia. Vas asegurando ganancia. Por ejemplo, ahí. Dejas que se desarrolle. Si sigue bajando. Si sigue bajando. Si sigue en positivo. Tú sigues asegurando aquí ganancia. Sigues asegurando ganancia. O lo dejas en punto de entrada. Listo. Eso es cuando está en positivo. Cuando abres la operación, tú puedes ponerle el stop aquí de un dólar, de dos dólares, acá arriba. Y ya hace, cuando dicen aseguren mínimas, es aquí asegurar mínimas. Ahí. Lo pones ahí. O sea, si se regresa, no vas a perder. Entonces, aquí como ya va, aquí se van ganando, por ejemplo, dos dólares. Entonces, yo aquí voy a asegurar un dólar. Aseguro aquí un dólar y algo. O si sigue bajando, por ejemplo, aquí dos dólares. Ahí, por ejemplo, siguió bajando. Bueno, yo sigo. La operación abierta. Sigo asegurando. O la puedo hacer.